De nuevo Moni Vidente ha vuelto a ser una revelación sobre la vida de Sakira. La famosa medium ya vaticinó en su momento que el futuro no sería tranquilo para Sakira. La demandarán, aseguró, por exponer tanto a los niños. Se vienen cuestiones legales, las peores habidas. Piqué, el papá de sus hijos, y el círculo de ellos demandarán a Sakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar una gira, y no es lo suficiente mamá para ellos. ¡Qué triste para Sakira! comentó la cubana en el programa El Heraldo Televisión. Y recientemente la vidente afirmó que Sakira podría quedarse embarazada de su tercer hijo. La predicción ha caído como una bomba en las redes sociales, y entre los fans de la de Barranquilla, a la que las últimas informaciones relacionan con Lewis Hamilton. Una que va a ser mamá este año es Sakira. El papá es un deportista o alguien que se viene juntando con ella. La medium señaló que lo que busca Sakira es tener una niña. También se menciona la posibilidad de que Tom Brady, exjugador profesional de fútbol americano, sea otro deportista con el que Sakira podría relacionarse sentimentalmente, aunque por el momento todo parece apuntar a una conexión entre la cantante y Hamilton. A la ciudad de Barranquilla, afecta a unav administrator. Gracias por ver el video